Muy buenas a todos gente y bienvenidos a, de nuevo, a Little Nightmares y diréis, ¿qué hacen si ya hemos terminado la historia? Pues hay gente, con la ilusión que me hizo jugarlo de nuevo, y además, cuando lo edité todavía, me hizo más ilusión todavía, dije, ni más adelante ni nada, voy a jugar al DLC, además me han dicho que es muy bueno. Bueno, el DLC, lo explico brevemente, se llama El secreto de la fauce, Secret of the Mouth, y tiene tres capítulos, que uno es, a ver si recuerdo, uno era El escondite, que creo que es el que vamos a jugar en este capítulo, Luego era, no, las profundidades, perdón, que es el que vamos a jugar en este capítulo, el segundo es El escondite, y el tercero, ¿cómo se llamaba? La Residencia, creo que es, es que como están en inglés, The Resilience, The Resilience. Bueno, ya, vamos a dejar el tonteo. Bueno, total, que al final voy a jugar al DLC, voy a partirlo, bueno, creo que son de, son larguillos, si son larguillos, voy a jugar cada vídeo uno, hoy vamos a empezar por las profundidades, y vamos a ver, esto sí que no lo he jugado, sí tengo muchísimas ganas, haciendo boca al Little Nightmares 2, que por cierto, voy a dejar el trailer, voy a dejar un nuevo trailer que salió hace poco, para Halloween, en la descripción, el juego sale en febrero, lo traeremos al canal, obviamente, y vaya a flipar, el trailer es muy bueno, tiene una pintaza, así que no me enrollo más, y vamos directamente con el vídeo, let's go. Empieza así, tal cual, sí, sí, gente, empieza así, tal cual, vale. No, 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 esto se está poniendo chungo. ¡Wow! Ah, era un sueño, qué bueno, tío. Qué ganas, es como, yo que no he jugado, para mí es una ilusión espectacular, este otro personaje, este niño, creo que no tiene nombre como tal, hay gente que lo llama... Vale, aquí estuvimos nosotros, no sé si os acordáis. La gente cariñosamente lo llama Seven, ya que la chica de, la niña del primero se llama Six. Ah, por aquí os lo veáis. Eh, mira, 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 el conserje. ¡Wow! ¡Qué brutalidad, tío! Espérate, vamos a mirar en el otro sitio. Vale, ya no podemos abrir. Y lo que digo, la gente lo llama Seven, no sé, mira, mira, se lo lleva. Ah, tío, por ahí pasemos con Six, no sé si os acordáis, el sitio de la celda. Madre mía, tío, es brutal, macho. Y, eh, cronológicamente, no es ni antes ni después, es paralelo. De hecho, creo que sale Six, eh, aquí, no, no estoy muy seguro. Mira ahí el barco. Hay que tirarse, obviamente. Creo que cronológicamente es a la vez. ¡Oh! ¡Babosas de esas, no! Sí, mírala, mírala, mírala. Ya viene. Vale, vámonos. El ojo de cuando pasamos por ahí. Joder, macho, esto me va a gustar mucho, tío. Esto me va a emocionar muchísimo, tío. Es lo que es, en su momento, pues... No me las compré cuando eso y lo dejé pendiente, pero una cosa que al final acaba pasando y te quedas, bueno. ¿Llegamos? No llegamos, ¿no? Vale. Vale, esto... Hay que bajar. Esto tiene pinta de bajar. ¡No! Empezamos con los fake. Vale. La caída no ha sido muy grande. A mí me gusta este rollo que han planteado. Mucha gente dirá, joe, macho, es que... También os digo, los DLCs, como el juego en sí, son muy baratos para el trabajo que tienen. Y mucha gente dirá, es que un refrito del primer mapa y tal, igual. Pues a mí me emociona eso, o sea, me gusta. Mira, mira, hay un niño ahí. Y ese parece que no está... Sí, sí está. Vale. Sí, efectivamente, ese niño no estaba... No lo había visto el ojo. Vale. Es como si fuese una fuga de muchos niños, que eso no lo vimos con Six. Aunque ya os digo que estaba planteado, no es una cosa que... El DLC no es una cosa que ha surgido. Estaba ya planteado. Lo que nos vamos a meter es para abajo, porque se ve que ahí no nos ve, creo. Vamos a ver. Sí, efectivamente. Vamos al patrón. Exactamente. Vale. El patrón es que hay que correr, pero como... Como si no hubiera mañana. Otra niña. Parecía una niña. Vale, recuerdo esto. Claro, lo de la electricidad ya está cortado, o sea que... Bueno, realmente se reiniciaba, no sé si lo recordáis. Vale. Vale, este no tiene mecherillo, ¿no? Por lo que se ve. No, este no tiene mechero. Ahí era cuando subimos con Six, por ahí. Eh, mira, mira, míralo. Ven aquí. Vuelve. Vale. Como pesa. Vamos a ver quién es esa fugada. Vale, yo creo que con esto es suficiente. Vale. Bien. Mírala, mira cómo corre. La niña va a tope, eh. No espera nada. Vamos a saltar, así. Qué bien se sigue viendo. Luego me he dado cuenta, gente, que cuando yo ya subo el vídeo, en las zonas negras se ve muy pixelado, muy... Yo no lo veo así, ¿sabes? Por eso es que luego lo vi y dije... La gente dirá que, coño, que tampoco se ve tan bien. Y es que realmente necesito una capturadora, las cosas como son. Porque no se ve como yo lo veo. Yo el juego, esos pixels en los negros, no los veo. Vale, esto no se puede abrir. Hay que... Hay que tirarse por aquí. ¿Y esto qué, eh? No se llama nada. Para allá, ven. Tampoco cubre mucho. Vale. Esa caja se mueve, lo que yo me supongo que tenemos que moverla hacia allí, ¿no? Y como no cubría, me deberá de dejar, ¿no? Sí. Efectivamente. Ya está. Haber jugado al juego base, son al final los mismos creadores. Si empujamos de atrás, no se ha bajado. Así que al final va intuyendo. Es un juego intuitivo, tampoco tiene mucho eso, ¿sabes? El juego está catalogado de rompecabezas, pero no es tampoco de romperte la cabeza. Aunque hay cosillas que, bueno, que tienen lo suyo. Aquí hay que quitar una madera, parece que no hay más nada. Una teoría que quería comentar es que no comenté del primer juego. No es necesario. Es que... Bueno, mira, aquí está la linterna que no tenemos el mechero, pero bueno. Esto hará de... gente de como si fuese el mechero, ¿no? Sí, efectivamente. Me gusta... Me gusta que sea otro rollo. La linterna mola. Mola bastante. Que lo que digo es que una teoría que se dice es que la dama de Lady... ¡Buf! Que parece por la geisha, como yo la llamo. Se dice que realmente es la madre de Six. Pero eso... Es interpretativo. Saber lo que digo. No es una cosa oficial. Pero que sí que es una cosa que tiene fuerza, ¿eh? En la comunidad del juego. ¡Ey! ¿Cómo corre esa? En el agua son más rápidos. Es una cosa que tiene fuerza en la comunidad. Vale. Seguimos. Hay que parar que se salte y saltar nosotros. ¡Sube! ¡Sube, Seven! Vale. Bien. Lo tenemos controlado. Pues qué ruido, ¿no? Me encanta, tío. Me está gustando, ¿eh? Me está gustando mucho el rollo. ¿Vale? Nos podemos subir ahí, pero creo que... No tiene sentido. Entonces hay que seguir. La subida de esta parece que no tiene ningún sentido. De todas formas, ahí le falta un cajón. Vamos, ¿eh? Lo tenemos cerca. Esto parece una criatura nueva, ¿eh? Porque sinceramente no creo yo que el consejo se haya metido en el agua. ¿Sabes? Eso tiene pinta de criatura nueva. Vale. Pues... La estrategia... Es aquí. Es que en... En el DLC la linterna está cambiada de sitio. Y aquí ¿qué hacemos, gente? Aquí hay que hacer algo. Porque obviamente tampoco puedes salir del agua, ¿no? Está demasiado alto. Lo veo imposible. Vamos a ver. Ya viene. Es lo que os digo. Aquí tú tienes que saltar. ¿Pero qué vas a saltar? ¿Aquí? Sí, 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 sí. Sube, sube, sube. Sí, sube, sí, sube. Vale, vale, vale. Uf. Pues ya sabemos que el agua es un estilo de los zapatos. Lo que pasa es que de los zapatos realmente no se llega a ver ni lo que es. Vale. Aquí hay como para tirarle algo. Y aquí... Vale. Ahí pasa. ¿Dónde está? Tiene mala pinta el asunto. ¿Creo que hay que tirarse o qué? Porque yo no me quiero tirar. Pero yo creo que es lo que hay que hacer. No sé, tío. Ahí hay algo. Tío, yo veo aquí algo bugueado. Sí, vale. Me tenía que tirar. Me mola la linterna, tío. Me mola un montón. Uf. Pues yo creo que eso hay que como alarmarla para que bajen de ahí, ¿no? Ahora vamos a tirarle esto. Y ahora hacemos aquí un regate y subimos por ahí. ¡Ey, ey, ey! Estas son más rápidas, tío. Me cogieron, tío. Ahí el fallo en el salto. Me cogieron. Estoy pillando más que en el otro, ¿eh? Ah, en poco tiempo estoy pillando muchísimo. También hay que decir el otro lo había jugado. Aunque no me acordaba mucho, pero lo había jugado. Eso quieras que no te acuerdas de cosas. Esto es todo nuevo y obviamente el pillamiento es seguro. Aparte es que las babosas están más sorprendidos con la velocidad. Está claro que hay que hacerle un regate y ahora tirarle y no... ¡Oh! Se había quedado una, tío. ¡Uf! Me pillan. Es que corren un pelín menos que yo. ¡No, no! ¡Otra vez! ¡Me he equivocado! ¡Uf! Joder, es que está demasiado a la derecha, tío. Vale, vamos a ver si ahora vamos bien. Yo creo que sí. Sí, sí, esta vez sí. Guapísimo, ¿eh? De verdad, yo flipo con estas cosas. Yo nada más que juego a cosas raras. Si es que es lo mejor. Bueno, aquí ¿tú crees que voy a jugar yo ahora al Horizon o algo así que lo ha subido todo el mundo y está más visto que... Si es que esto es lo que mola, tío. Yo soy muy raro para los juegos, ¿eh? Me gustan cosas muy raras. Pues aquí hay que correr. Aquí hay que correr ahí. Pero ya nos conocemos cómo funciona el agua aquí. Vale. Subimos. En parte el primer escenario era el de Six pero este es el nuevo. Así que me mola porque tampoco es un refrito. O sea, este mapa es nuevo. No lo podemos ver. Bueno, tanto... No, no, no podemos moverlo. Habrá que buscar otra manera. Vale. Tiene pinta de poder subirse por aquí. Sí, ¿eh? Y vamos a hacer salto del tigre. Vale. Ahora ya sí. Sí, ahora ya sí. ¡Oh, qué guapo, eh! Se lo han currado, tío. Vale, me gusta. Me gusta lo que veo. Vamos a ver hasta dónde llega el agua. Imagino que nos llevará para arriba y de todo, ¿no? Me llevo este papel. ¿No? Se ha parado ahí. Pues aquí tampoco es que podemos hacer nada. Siempre que me meto en el agua sale una musiquilla que no es. Ah, esto es que podemos manejar el agua. Podemos manejar el agua. Me parece curioso. Vale. Ya lo pillo. Yo estoy cagado por el agua esta, tío. Ya iba directo a subir unos barrilillos ese. Lo que pasa que... Vale. Oscuro este sitio, tío. Así que se llama el DLC las profundidades, ¿sabes? Vale, esta madera no se puede quitar o qué. No, no se puede. Y por aquí... Por aquí sí podemos pasar. Vale. Hay que tirarse otra vez. Por eso se llama las profundidades. Este sitio 6 no lo investigó. Cerquísima, ¿eh? Cerquísima, vamos. Es que lo tenemos ahí, ¿eh? Vale. Yo no sé si llegaré a la caja. ¡Ey! Chaval, que me ha tirado. Sube, sube. ¡Wow! Chaval. Este tío está loco. Ah, que te tira. Vale, hay que pensar, hay que pensar. Este no te tira. Pues sí. Está por ahí, ¿eh? Está por... Está delante. Yo creo que si le tiro... Me ha obligado. Ah, me trinca, vamos, en segundo. Esto estaba clarísimo. Sube, sube, sebe. ¡Sube! Madre mía, yo no sé cómo uno no va a pillar. Yo creo que esto es mejor no para, pero digo de verdad. Llego, ¿eh? Vale. Yo creo que la clave era no entretenerte mucho, ¿sabes? Sí, ahora va a golpear ahí. Si yo ya ahí no estoy. Vale, pero ahora sí que tenemos que saltar. Hay que saltar. ¿Qué hace? Sabe que estoy aquí. Es que es lo que te digo. Cuando está delante, no sé cómo hacer para que cambie eso, porque realmente yo tengo que ir hacia allí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es difícil, ¿eh? o eso o hay alguna mecánica que a mí se me escapa, ¿sabes? Voy a tirarme directamente. Si es que está aquí. Vamos, quería saltar. Me va a pillar. ¿Me ha pillado arriba? Madre mía que me ha pillado arriba, tío. Increíble, tío. Yo flipo. O sea, que se lo llevan muy pegado o te va a pillar igual, ¿sabes? Vale. Pero ya, bueno, ya le vamos pillando el rollo, más o menos. ¡Sube, sube, sube! Está delante. A priori deberíamos de llegar. Vale. Hemos llegado. Vale, aquí una palanca. Esta caja se podrá mover, ¿no? No se puede mover. ¿Entonces cómo llegamos ahí? Vale. Ya me he dado cuenta de cómo. ¡Ey! Que te caes. Este yo creo que es el boss de este sitio, ¿sabes? Va a ser todo así. Ahora vamos a subir al cadáver este. Lo está cogiendo, ¿eh? ¿Sabes? No veas que, tío, más perturbador. Esto creo que lo estoy subiendo demasiado, ¿no? Vamos a bajarlo un poco porque yo creo que me he pasado un poco. Creo que así más o menos está bien, ¿no? Aquí a lo mejor me he quedado corto. ¿Sabes? No. Llego. Llego justo ahí. Yo no te creas tú que vamos ahora. Vale, aquí hay un trozo de carne y aquí hay lo que sea más. Ah, cabeza de pesca. Esto imagino que de cebo va bien, ¿no? Nada más qué efecto hace. Sí, efectivamente. Míralo, míralo. No, efectivamente el conserje no es otro es otro bicho. Vale, vamos a tirar otra cabeza de pesca y nos piramos. A priori está despistado así que no me vayas con rollo. Ya venía. Vale, zapatos, ratas, ya esto me suena más. De verdad. Lo que no hay es gnomos. Eh, mira, estamos las ratas aquí dentro. Lo que no hay es gnomos, ¿eh? Por lo menos en esta zona. Vale, vamos a explorar. Aquí hay unas puertecillas que no no hacen nada. ¿Y esto qué es? No sé. Vale. Esto habrá que darle aquí. Perfecto. ¡Polín! No me he matado, ¿no? No. Son fallos técnicos. Vale. Una puerta. ¿Eh? Vale, ya lo pillo. No, 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 no. Súbete, súbete donde sea. No, aquí parece que no está. Vale. Es que ya no lo sabes. Ya lo has cagado. ¿Por qué dices dónde estará? ¿Está aquí o no estará aquí? Pues nada. A baja se ha dicho. Vamos que yo soy muy afán de tirarme por los sitios, ¿sabes? Vale. Está guapo este sitio. Aquí puedo llegar a la puerta, se supone, ¿no? No, porque hay una llave. Hace falta una llave que está en ese jarrón, fijo. Pero ese jarrón tiene algo más. Lo vamos a descubrir ahora mismo. En serio, no me va a dejar. Mira, joder, de aquí llego, tío. Una bobosa, tío. Qué pesadilla de cosas de estas. ¿Ves? Aquí sí parece que va lento. No sé si es que cuando me ve se pone nervioso. Corre, corre, corre. Que viene el bicho este. Ahora hay que mover la silla y todo con el bicho este aquí. Aunque te digo, yo no sé. Ah, no, se abre sola la puerta. Pues o que te quitan. Vamos a cerrar la puerta. Bobosa. Tira para allá. Vale, tenemos una escalerilla aquí. Vale, es lo que hay que hacer. A ver si salimos de las profundidades. Aquí hay cosas eléctricas. Está como... Lo que quiere decir que está como el extrocutado, el... El agua, ¿no? Y si me meto, pues ya sabemos lo que pasa. Yo creo que ya me puedo tirar. Sí, aquí no hay profundidad. O sea que... No debería haber problema. Vale, ya me he dado cuenta de un fallo que tenía. De un fallo importante. Necesito la otra caja. Si no, no llego. O sea que... ¿Sube? Sí. El problema es que... ¿Cómo subo una caja encima de la otra? Si le doy, ¿puedo devolver el agua arriba? Espérate, 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 espérate. La única manera es poner la caja y tirar la otra encima. Es la única explicación que yo veo. Si no, imposible. ¿Sabes? Fijándonos bien. Está un poquito aquí más... ¡Eh, eh, eh! ¿Se va? ¿Dónde vas tú? Tú no vas a ningún sitio. Pues se va, tío. Hombre, yo creo que así solamente no se puede hacer. Porque si no... Si falla una vez, ¿qué? Ah, esto es imposible. Así no puede ser. Además que se va. ¿Esto se puede activar otra vez? Sí. Eso es lo que yo quería saber. Pero claro, yo ahora no puedo entrar en el agua. Ahora no se mueve, ¿sabes? Vale, ahora no se mueve. Yo pensé que paranoia. Antes se movía, ¿eh? Yo es que la verdad que no lo entiendo. Te lo digo de verdad. No, 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 no. Vamos a echar la recta. Que no queremos movidas. Espérate. Por favor. ¿Pero qué hace el personaje? Vale. ¿Agarra la caja? Vale, gracias. Se agradece la colaboración. ¿No podemos tirarla? ¿Ahora? ¿Qué movidas pasan aquí, tío? Eh, que se va. Sí, se viene. Joder, tío. Eso, tiene mala pinta. Vamos a subir el agua, pero vamos. Tiene mala pinta que flipa. Vale, eh. Bueno. Puede funcionar. No sé exactamente cómo está pasando esto, pero... Mira, sinceramente, no sé si es así, ¿eh? Yo diría que no. Porque esto no tiene ningún sentido. Que tú estés tirando de la caja y la caja se esté moviendo. Es que no tiene sentido esto. Yo, sinceramente, gente. Si alguno lo está viendo para ver cómo se pasa esto, yo sinceramente creo que así no sigo. Pero bueno. Vamos a ver. Esto que es un agujero. Hay una duchita. Vamos a seguir investigando. Y aquí hay otro sitio. Vamos a investigar este sitio. Joder, tío. Ahora el agujero ese me cree a duda. Voy a tirarme. ¿Moría? ¿Pero quién te va a poner un agujero ahí? Si es que es de lógica que te va a ti. ¿Tú qué? ¿Eh? No, no, no. No he muerto. Yo qué sé, tío. Te lo juro. Esto es una paranoia, ¿eh? Vale, sube, sube, sube. Vale, 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 vale. Hay que ir allí. Pero yo creo que no llego ni de coña. Vamos. Era mejor... Era mejor desde la caja. Pues con este pillan muchísimo, tío. Está hecho para eso. Para... Porque aquí no puedes cometer ningún fallo. Llego, llego. Espérate que llego. ¡Uh! Flipa. Vale. ¿Qué era, qué? Ahí hay un sitio. Aquí hay otro. Aquí... Aquí tengo... Vamos a cogerme. Pero si no estaba aquí. Dios, qué feo, ¿eh? Si no estaba ahí. ¿Lo habéis visto? Estaba allí y se ha teletransportado. Porque supuest... Supuestamente no. Que te pone por donde va. Pero ahí no me ha puesto nada. La verdad. Esto lo vamos a saltar directamente. Madre mía, tío. Vamos a hacer aquí un salto del tigre para adelante sin saber lo que hay. Aquí intuitivo, total. Lo que sé, tío. Yo ya... Te lo digo de verdad. A ver, ese sitio es que... Aquí te pillas. Si es que no hay nada. Estoy muertísimo. ¡Uf! Que llego. Que llego. Espérate. Madre mía, qué sufrimiento estoy pasando con este tío. Es bastante más difícil que todos los anteriores, ¿eh? Pero sin excepciones. Vale, esto se va moviendo solo, ¿no? Sí. O sea, sin excepciones. No hay ningún... Ninguna cosa... Del juego original que sea más difícil que esto. Entonces, vamos a hacerlo rápido. Si por lo que veo, esperar ahí no sirve de nada. Aquí yo le he dado... ¡No salta! Es que no salta. Vale, pues ya está. Entonces era eso. Era que es que no salta. Madre mía. Lo que me está haciendo pasar a mí este tío, macho. Esto me da pinta de que hemos llegado ya, ¿no? ¡No, no, no! Pensaba que se había matado. Madre mía. Hay que concentrarse. Me la juego, ¿no? Me está diciendo el juego... Hazlo. Vamos a hacerlo. Yo esas cosas... Es lo que te digo. No. No, no, no. Se cae el personaje, tío. Yo no suelto el botón, ¿eh, gente? Yo no lo suelto. 100% seguro. Yo no suelto el botón. Voy a intentarlo de la vez. ¡Uh! Ahí hay como un fallillo, ¿eh? Ahí hay un fallillo del juego como que te cae, ¿eh? Vale, ¿y aquí qué hacemos? Porque aquí hay una botella. Ah, mira. Estas botellas eran para algo, tío. Que yo había visto antes una. Joder, macho. Pues eso se ha quedado ahí. Eso será algún coleccionable o algo así, ¿no? Pues... Vamos, me estás diciendo que he venido aquí para nada, ¿no? Básicamente. No, no. Se pasa por aquí. Se puede volver. Vale, ya decía yo. Digo, como me tenga que tirar, se va a tirar que yo sé. Vale. Es que había un coleccionable ahí. O sea, que hay que seguir subiendo. Vale. Vaya habitación más guapa, ¿eh? ¿Quién vivirá aquí? Allá abajo hay una palanca. Hay que tirarse el agua porque... Creo que no voy a llegar. Lo voy a intentar, pero yo creo que no. Lógico. Es lógico. El caso es que la palanca está ahí, tío. Bueno, vamos a tirar en el agua a ver lo que pasa. Vale, aquí hay un agujerillo aquí para subir. Vamos a mirar en el otro lado a ver lo que hay. Aquí está lo de la palanca y hay un botón. Que supongo que sube el agua o algo, ¿no? Al revés, la baja. Lo que yo no entiendo es para qué me interesaría a mí tener el agua a bajar. Ahora mismo no lo vi. Yo voy a subirla otra vez. Y voy a subir por allí. Que, claro, subiendo por allí se supone que ya has cruzado. Así que, de momento, por si me tengo que tirar, que es lo que creo que me tengo que tirar... Ya sé lo que va a pasar. Creo. Me imagino que ahora cogerá la palanca, al tirarte el agua la saltará. Como se ha metido en el fondo, no podrás coger la palanca. Y tendrás que quitar el agua para que eso... Pienso yo. Efectivamente, la palanca la cojas por aquí. Vale. ¿La coges? Ahora se cae al fondo. Como si lo viera. Lo he predecido. Vale. ¿Y dónde está la palanca? ¿Esa es la palanca? Flipante. Esto es para fliparlo, ¿sabes? Pero bueno. No. ¿La puedes echar ahí encima? ¿Por qué hace falta ser aquí? No, no entiendo, tío. Vamos a ver si un poco más lejos... Ahora. Ha costado, ¿eh? Vale. Ahora la clave es ponerla... Pegar, pegar, pegar aquí. Vale. Ya está todo el proceso hecho. En verdad, pensándolo, si hubiera caído... Directamente en la maleta... Te quitan mucho, ¿eh? También te lo digo. ¿En serio he puesto la maleta justo donde está la... 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 La viga esta, tío? De verdad. Es que mi suerte ya no es normal. Y estoy cagado de subirme aquí a ver si la voy a tirar. Mirad. Mirad. Vaya personaje, tío. Vale. Ahora abrimos la puertecita. Vamos a ver cómo puedo yo ahora mover esto. Vale. Ahí le vamos empezando un poco. Hay que ponerlo más o menos a mitad de camino. Yo creo que ahí puedo, ¿vale? Aunque lo tenía que haber puesto en este lado. Pero bueno. Yo creo que me dará tiempo. Esto sí es más de pensar, más rompecabezas. Vale. ¿Ves lo que te digo? Esa es una dificultad. Yo he llegado. El juego... Yo me he deslizado y el juego decidió que no iba exacto. Así que vamos a hacerlo otra vez. Pero acabamos que ya lo he hecho. Vale. Vale. Ahora se ha llegado. Vale. El sitio es más chungo, tío. Vale, vale, vale. ¡Eh! ¡Míralo! Estaba ahí, tío. Lo va a hundir. Lo va a hundir. ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Balanceate, pequeño Jimmy! Esto yo creo que es mejor no para. ¿Sabes lo que te digo? Por las lecciones que yo he aprendido antes, esto es mejor ir a este ritmo. Vale, ya no me he equivocado. Ahora sí que la hemos liado gorda. No llego, ya no llego. Me he equivocado. ¡Eh! ¡Sí he llegado! Bueno. He tenido suerte, la verdad. Aquí hay electricidad. ¿Alguien me explica cómo paso yo hasta ahí? Vale, ya lo pillo. Pero ¿y cómo subo ahí, tío? Supongo que poniendo una maleta... ¿Y cómo mueves tú la maleta ahí, tío? Supongo que esa tela hay que tirársela para matarlo. O sea, lo mata el electrocutado. Aquí hay esto. Yo no sé si me puedo tirar ahí. Eso, la verdad. Sí, sí te puedes tirar. Vale, 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 gente. ¿Y eso para qué? Esto creo que es cuando está la electricidad da. Vale. Vamos a hacerlo. Vale, ahora no llego ni de coña. Pero sí. Sube, sube, sube. Madre mía. Que digo que eso... Eso tiene que ser cuando la electricidad está da. Cuando la electricidad está da... Entonces... Es cuando hace esto. Digo yo. Porque antes no hacía ningún efecto. ¿Qué es esto? Dios. Chaval. Este tío está loco. Vale, ahora subió. Ahora sí llegamos. Vale. Vamos, mano. Esto tenemos que sacarlo. Está justo delante. Ahora no puedo saltar. Hay que esperar a eso. A que me pegue el topetazo. Aquí hay que subir y no quedarse mucho rato porque te rompes. Vamos, 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 vamos. ¿Por qué no cae? Me mata a mí también. Vamos, va. Ahí hay que hacer otra cosa. Hay algo que tirarlo antes, que es lo que yo creo. O quedarse en algún sitio colgando. No, en serio. Desde el principio no, tío. Oh, macho. No, no, en serio. Vale, vale, vale. Concentración máxima. Aquí hay que ser muy rápido. Lo voy a tirar esta vez para allá. Puesto abajo. Ahora sí. Ahora sí. Vamos, 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 vamos. Empuja. Ahí está. Fuera. Vale. No sé si lo hemos matado definitivamente, la verdad. Ey, ¿dónde estoy? No sé si lo hemos matado definitivamente. Espero que sí. Uf. Otra cosa. Los capítulos no sé si se cortan. Si hay algún tipo de aviso. Imagino que sí, ¿no? Aquí hay una botellica de estas, tío. Las botellas de estas las he ignorado completamente. Es lo mismo que cuando... Que cuando abrazaba un gnomo. Sale la misma musiquilla. Lo que pasa es que los gnomos eran más bonitos. Vale, yo creo que esto ya es para salir. No, aquí hay otra botella. ¿Esta también la podemos abrir? No. Ese no. Yo creo que ya gente aquí termina las profundidades. Yo creo que sí. Había saltado, ¿eh? Había saltado. Pero ahora sí me ha cogido. Porque me tenía que coger. Mira. Ah, yo soy el niño que se lleva. Cuando Six. Amigo. Cuando nosotros estamos ahí después de ser atrapados con Six. El niño que se lleva es él. Amigo. Vale, vale. Qué interesante, tío. Ah, se queda súper interesante para el siguiente capítulo. Así que, bueno. Pues lo vamos a dejar por aquí. Vamos a ver si hay algún tipo de corte o cualquier cosa. Aunque debería de pararlo por si hay alguna cinemática. Pero es que no lo sé. Se supone que tendría como que parar. Pero claro, yo al tenerlos todos. Los capítulos lo mismo salta directamente a otro. Así que, bueno. Viendo la paradinha esta. Viendo la paradinha la vamos a parar nosotros. Y, bueno, gente. Nos vamos a despedir por aquí del capítulo. Yo creo que es para aquí. Espero que sí. Y si no, pues bueno. Nos vemos en el siguiente. El siguiente que toca es el escondite. Y luego ya... A ver si puedo jugarlo. Si me habéis con la misma ropa. Es que le voy a dar caña. Voy a ver si puedo jugarlo todo hoy. Y tenerlo, aunque no ir subiendo cada día uno. Pero a ver si puedo jugarlo todo hoy. Que quiero terminar. Mafia también. Y The Survival List. Gente, estoy jugando. Porque creo que ya el siguiente capítulo que suba será el último. Y estoy farmeando lo que necesito y tal. Así que no sé cuándo lo subiré. Así que, bueno, gente. Espero que os haya gustado el capítulo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Suscríbete al canal!